Los vecinos de la colonia Jardines de Guadalupe estaban por irse a dormir cuando se percataron de que en la calle algo se estaba incendiando, se trataba de un vehículo que estaba estacionado sobre la calle privada de las hadas al cruce con la calle Federación en el municipio de Guadalajara, rápidamente bomberos llegaron al sitio y comenzaron con las maniobras para sofocar el fuego que se registró en la parte frontal del vehículo. Todo indicaba a que el incendio había sido provocado. Por último se hicieron los trabajos de enfriamiento y policías tomaron conocimiento del hecho. Durante la madrugada varias cuadras de la colonia Francisco y Madero en el municipio de Tlequepaque se quedaron sin energía eléctrica. Todo se debió a que un vehículo se impactó contra un poste de concreto. El auto quedó bastante dañado, pero a pesar de lo aparatoso, no hubo personas lesionadas. El choque sucedió sobre la calle Guadalupe Victoria al cruce con la calle Adolfo Ruiz Cortines. Bomberos se encargaron de evaluar el daño en el poste. En el arribo se encuentra un vehículo compacto, el cual ya se encuentra al parecer abandonado, no se encuentra ningún tripulante, el cual al parecer se impactó contra el poste de Comisión Federal. Y finalmente dieron parte a la Comisión Federal de Electricidad, para que se hiciera cargo de restablecer la energía eléctrica en la colonia. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna, Armando Parra.